La Gobernación de Orellana presenta Emprendida por el Gobierno de Todos De la misma manera, el señor gobernador Edwin Minuesa Participó del evento de inauguración del puente Capibarayacum Ubicado en el kilómetro 21 de la vía Coca de Ayuma Mismo que beneficia a más de 150 mil habitantes Y tiene una inversión que supera el 1.3 millones de dólares En cumplimiento a la política pública La primera autoridad se trasladó hasta la comunidad Pindo Rumiyaku Donde mantuvo diálogo directo con representantes de la localidad En conjunto con autoridades de Petro Amazonas, Minedud, Red Socioempleo Ministerio de Transportes y Obras Públicas y Ministerio de Trabajo Donde se realizó un análisis y evaluación de compromisos adquiridos en esta localidad Mediante reunión de trabajo, el señor gobernador participó de una asamblea ciudadana en la parroquia Taracoa Espacio de diálogo directo con nuestros ciudadanos Donde analizamos y evaluamos acciones y proyectos mismos que benefician a nuestra ciudadanía Entre ellos, salud, educación, laboral y seguridad Esta es la nueva política del gobierno de todos En 2019, el gobernador de Orellana junto a demás autoridades Participaron del tradicional relevo de guardia en el Palacio Presidencial Donde además Orellana presentó a todo el país su música, cultura y folclor Visítanos en nuestras cuentas oficiales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!